bueno bienvenidos a mi casa soy estefi colombo y estoy haciendo una receta en realidad les voy a enseñar a hacer una receta de cookies con tres ingredientes súper fáciles y económicas sin huevos sin aceite sin manteca así que presten atención porque es muy sencilla de hacer para eso tenemos 120 gramos de chocolate chocolate cobertura por supuesto semi amargo que lo tenemos acá bien bien fundido recuerden que cuando fundimos el chocolate lo fundimos o a baño maría sin que el bowl tenga contacto con el agua por supuesto y evitando que el chocolate que tenga contacto con el agua porque el agua y el chocolate es el agua y el aceite y si no en los microondas de golpecitos a 30 segundos cuidando siempre justamente que no se nos queme entonces una vez que lo fundimos bien con cuidado y con mucho amor le vamos a agregar fécula de maíz 20 gramos en este caso y 20 gramos de harina 4 ceros uno ahí adentro y el otro ahí adentro hay que empezar a unir fíjense que no utilicé ningún electrodoméstico o sea no usamos batidora de mano no usamos batidora de pie simplemente con un bowl y una espátula ya tenemos estas cookies horno siempre que hacemos receta de pastelería lo prendemos apenas empezamos la receta un dato que tienen que tener siempre en cuenta entonces venimos bien se les va a formar una masa bastante pegajosa pero no se asusten porque van por el camino correcto recuerden por favor de lavarse las manos cuando empiezan una receta y de quedarse en casa súper importante que cada uno de nosotros cumpla con esta condición fíjense cómo les queda se ve bien bueno una vez que tienen esta masa van a tomar una placa pueden tener esta placa con papel siliconado si no tiene papel siliconado le van a poner papel manteca si no tienen papel manteca lo pueden florear con un poquito de harina y después con dos cucharitas pueden hacerlo con manga yo no tengo manga así que utilizo lo que tengo en casa vamos a empezar a tomar porciones aproximadamente una cucharadita está bien ahí y lo vamos a ir intercalando uno por acá le pudieran poner chips le pueden poner chispitas le pueden poner lentejas de chocolate le pueden poner lo que tengan nueces almendras coco rallado chips de chocolate o si tienen chocolate en barra lo pueden picar y lo pueden agregar y vamos entonces e ir acomodando las todas bien prolijitas y dejando un espacio horno horno aproximadamente unos 180 grados un horno entre fuerte y suave o sea va a estar en el medio y el tiempo de cocción va a ser relativo depende del tamaño que ustedes tengan si de esta receta que les acabo de pasar les saldrán unas 12 cookies medianas no necesita ir al frío antes de ir al horno van directamente a cocinar siempre recuerden de dejar un espacio entre una y otra y es una receta sencilla con tres ingredientes y sobre todo no lleva manteca no lleva huevo y no lleva aceite receta podríamos es decir apta veganos y ahí está entonces una vez que tenemos todas las cookies así acomodadas me voy al horno horno 180 grados hasta que se cocinen bien banquen un segundo que voy a dejarlas el horno y seguimos con la receta bueno vamos al horno y ahora a esperar bueno las acabo de sacar del horno miren como quedan son volcancitos de chocolate así denominamos esta receta que son unas cookies que no tienen nada de azúcar agregado que no tienen materia grasa ni como aceite ni como manteca son deliciosas y tampoco llevan huevo ahora lo que voy a hacer es mostrarles vamos a ir sacando de acá vamos a ir pasando a un platito y vamos a mostrar cómo queda en su interior porque estas galletitas volcanes la rompen y bueno voy a agarrar este les voy a mostrar cómo queda en su interior porque es fundamental siempre mostrar el relleno el interior no es que el relleno miren me estoy quemando wow bueno esta fue la receta del día de hoy desde mi casa espero que todos cumplan con esta condición los quiero mucho y nos vemos en el próximo video hasta luego y un dato que no es menor no tiene azúcar y un dato que no es menor 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 y un dato que no es menor